...realizando entrega de lentes y también de lo que son CUT, o sea certificados de discapacidad. Sí, efectivamente, hoy estuvimos en el departamento de Angaco junto al ministro Fabián Abayay realizando la entrega de 460 anteojos y 15 certificados de discapacidad. Eso hace al bienestar de toda la población en beneficio de ellos. Es importante llegar a estos departamentos porque quizás a mucha gente le cuesta trasladarse hacia lo que es el Ministerio, el Centro Cívico para poder gestionarlo y rápidamente se pueden realizar allá con los operativos y ahora con la entrega. Sí, efectivamente. Nosotros desde que empezamos a abordar el tema de los operativos de abordaje de anteojos el ministro nos solicitó, el ministro Fabián Abayay, que llegáramos a todos los departamentos de una forma federal. En cada distrito tratamos de empezar por los departamentos más alejados. Empezamos por el departamento Hachal, después nos fuimos al departamento Iglesia, estuvimos en el departamento de Valle Fértil y de Calingasta y ahora vamos a los periféricos más alejados. En esta oportunidad comenzamos con el departamento Angaco y hoy hemos hecho efectiva la entrega de lo prometido. Hicimos esa promesa que hicimos unos días atrás, hoy la abordamos y cumplimos. Como siempre dice Fabio, tratamos de cumplir lo que prometemos. Bien, y la gente imagino contenta de poder tener esta posibilidad de rápidamente, como decíamos, hacerse poseedor de estos anteojos. Sí, totalmente. A ver, es un beneficio que es ágil porque pueden realizarse el lente en el mismo día, o sea, se hace un operativo de abordaje donde se hace el informe social, se miden los marcos, lo atiende el oftalmólogo y en unos días nosotros vamos y le hacemos la entrega como hoy día que fue en el departamento Angaco. Bien, y van a continuar entonces con esta entrega. Vamos a continuar en los distintos departamentos, ahora el jueves y viernes vamos a estar visitando el departamento de Sarmiento y más adelante vamos a estar en Albardón y Causete también. Bien, muchas gracias Atelita. No, por favor.